que tiene como valores la Constitución y la Nación y creo que las incorporaciones que tenemos ahora en Ciudadanos comparten eso, la Nación de España, la unidad y la igualdad de todos los españoles y obviamente la defensa de la Constitución y creo que no solamente son unas incorporaciones que han sido destacadas porque dentro de sus partidos siempre han luchado, en el caso de Bauza por ejemplo sobre la lengua española y su defensa y además también por ejemplo Soraya Rodríguez en este caso sí que también hizo una defensa de la Constitución y el hecho de no pactar que el Partido Socialista pactara con nacionalistas una de las razones por las cuales tuvo una fisura importante dentro del Partido Socialista y luego con Pedro Sánchez de manera directa creo que es un valor y además me gusta mucho que se hable de la lista a las europeas creo que Ciudadanos presenta hoy la mejor lista que puede tener España en representación en la Unión Europea pero me reconocerá usted que puede causar sorpresa porque habrá votantes que a lo mejor hubieran votado a muerte sin ningún problema a Bauza por ejemplo y jamás a Soraya o al revés ahora verles en una misma candidatura tiene que llamar poderosamente la atención es que estamos en una situación que podrá solamente llamar la atención es que en España hemos tenido un golpe de Estado y creo que cuando a los políticos se le pide por favor que nos unamos se le pide que hagamos esfuerzos para defender a España que mejor que demostrarlo no solamente con palabras sino sobre todo con hechos y los hechos es poder unir y eso es lo que está haciendo Ciudadanos unir diferentes personas con diferentes sensibilidades pero que sobre todo tienen dos cosas en común que defiendan la nación y defiendan la constitución